Y yo sé que es Cristo, alguien está aquí, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar. Y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar Viene, venga, apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser. Viene, venga, apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y no da seguridad. ¿Cómo es posible que yo ir sin Cristo? Lleva un tiempo de vida en el mundo. ¿Cómo es posible que yo ir sin Cristo? Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Me puede pasar y yo sé que es Cristo. Me puede pasar y yo sé que es Cristo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!